Porque todo esfuerzo tiene su recompensa Quime hoyos, deseo, chilegancia ¡Ladríos! ¡Lei del Norte! ¡Cae! El día de mi venganza ya llegó Después de hacerme sufrir estás aquí Todito mis sentimientos ya murió Mi corazón por fin dejó de latir por ti Tú eres la culpable de toda mi desgracia Por ti perdí la calma al no tenerte Mi pobre madrecita llegaba hasta las cantinas Borracho y muy perdido me llevaba Todo eso la pagarás, la pagarás Mi venganza será muy dulce ya lo verás No le deseo mal a nadie pero no puedo Tus ofensas fueron muy grandes hoy me las cobro Todo eso la pagarás, la pagarás Mi venganza será muy dulce ya lo verás No le deseo mal a nadie pero no puedo Tus ofensas fueron muy grandes hoy me las cobro Como dice el dicho La que se va sin que lo bote Regresa sin que lo llame Esta es mi venganza mujer Transporte Soyos de Chile Hoyos Recorriendo el Perú El día de mi venganza Ya llegó Después de hacerme sufrir estás aquí Todito mis sentimientos ya murió Mi corazón por fin dejó de latir por ti Tú eres la culpable de toda mi desgracia Por ti perdí la calma Por ti perdí la calma al no tenerte Mi pobre madrecita llegaba hasta las cantinas Borracho y muy perdido me llevaba Todo eso la pagarás, la pagarás Mi venganza será muy dulce ya lo verás No le deseo mal a nadie pero no puedo Tus ofensas fueron muy grandes hoy me las cobro Por todo eso la pagarás, la pagarás Mi venganza será muy dulce ya lo verás No le deseo mal a nadie pero no puedo Tus ofensas fueron muy grandes hoy me las cobro No le deseo mal a nadie pero no puedo Normal es tuyo por todo el Perú ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.